...que quieren competir por la candidatura a la alcaldía de Reynosa en este próximo proceso electoral. ¿No te vimos ahí? Bueno, mira, yo respeto mucho las formas en que cada quien decida expresar sus aspiraciones políticas, como lo hicieron ayer mis compañeros y amigos de mi partido, y lo cual lo respeto perfectamente, no tengo problema. Yo no estaba enterado, no estaba enterado a hacer rueda de prensa, pero bueno, no pasa nada. A mí la verdad me da gusto, no tengo problemas, y yo lo que te puedo decir es que yo voy a esperar las reglas y los lineamientos de mi partido, porque el PAN es el único que decide cómo se van a elegir los candidatos. No lo decide nadie más, más que el CEN, la Comisión Permanente, para ser más específico, y nosotros vamos a esperar esos tiempos, y pues lo vamos a registrar, y ya veremos qué sucede en su momento. Lo que te puedo decir es que en mí tendrá una persona madura, una persona que no ve por intereses de nadie, una persona que lo único que quiere es aportar, como lo hicimos en los tres años en la Diputación Federal, que estuvimos trabajando muy duro, y que nuestro trabajo, pues demostrarle a la gente que tenemos capacidad. No va a haber pleito de mi parte en ninguna índole, vamos a salir adelante, vamos a trabajar, y pues esperamos que el próximo año nos vaya bien. ¿Es temor de que no te hayan incluido el grupo de los cuatro? Pues no lo sé, la verdad, no sé, pero bueno, te digo, cada quien toma las decisiones y las acciones que ellos o que nosotros consideremos pertinentes. ¿En qué pueden incurrir ellos al estar citando a un destape de este tipo, convocando como Partido Acción Nacional? El Partido Acción Nacional te invita a un evento en el X Hotel. Esa fue la invitación, no fue a título personal de ellos, fue a título del Partido Acción Nacional. Bueno, yo no tenía conocimiento de eso, hay que verlo, pero la verdad no te puedo comentar porque sí no sabía de esa parte. Entonces no te invitaron a ti porque se rumoró que te habían invitado, o que tú te ves negado a no hacer. No, 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 yo nunca me voy a negar al diálogo, nunca me voy a negar a sentarme a platicar con nadie, sobre todo para llegar a acuerdos. Eso de mi parte no va a suceder, y no va a suceder ahorita y nunca ha sucedido, ¿verdad? Entonces, no, no fui requerido, pero te repito, no tengo un menor problema o que esté molesto, por eso no, no pasa nada. ¿Cuál es la técnica que tiene que hacer el Partido Acción Nacional? Y ustedes, las figuras de este partido para evitar que se den un rompimiento, porque ya se están dando muchos rossos muy fuertes entre Carlos, con tus rossos y cabeza de vaca. Ahora empiezan los candidatos aquí en Reynosa, contigo. ¿Qué se puede hacer para evitar eso? No, mira, yo creo que el partido, pues obviamente tienen que tener cancha pareja para todos, el partido tiene que ser muy maduro, y en este caso los dirigentes poner las reglas claras, poner las cosas como se deben de hacer, y en su momento tratar de llegar a acuerdos, o en este caso irnos a una interna, y después de la interna tener la madura de todos para que salgamos unidos. Y en cuestión de los diferentes rossos que se ha habido, sobre todo en redes sociales, bueno, yo sí, pues hay que hacer ese llamado, de que se sienten también los liderazgos estatales, platiquen y se lleguen también a acuerdos, ¿verdad? Son parte del apasionamiento que hay en el partido, siempre es así porque es un partido democrático y una interna probablemente, y siempre se van a apasionar, sobre todo la gente que sigue a los líderes, siempre se van a apasionar, es parte de esto. Lo importante de esto es que no se desborde tanto esta pasión, y en su momento pues ya cerrar filas, eso es lo importante. Yo quisiera ver al PRI, que la militancia del PRI pues tuviera esta oportunidad de elegir a sus candidatos, ellos son los dictadores, ellos son de dazo, ¿no? y de dazo sin consulta aparte, ¿verdad? Simplemente compadrazos, nosotros todo lo contrario. ¿Tú convocarías nuevamente a esa unidad? ¿Los convocarías a ellos para que sí estuvieran sentados, platicaran? Claro, yo convoco a todos los actores políticos del PAN, a nivel estatal a que se junten y lleguen a acuerdos, y aquí en Reynosa también a que nos juntemos y tratemos de dar acuerdos, yo estoy en la mayor disposición, créeme yo no tengo bronca con nadie, yo no tengo bronca con nadie, mi único objetivo es poder aportar a la ciudadanía, poder aportar a Reynosa y seguir trabajando, es todo lo que... ¿Cómo consideras tú esta reunión que tuvieron? ¿Cómo la consideras? ¿De unidad o de desunidad? ¿Cómo la consideras? Bueno, pues yo considero un evento donde hicieron públicas sus aspiraciones, y no nada más. ¿No te dieron un montón con esa...? Bueno, pues este... Pues... Se puede interpretar de muchas maneras, honestamente.